El primer participante es la representante de Colonia Campana, David García. David García, 17 años. El primer participante es la representante de Colonia Campana, David García, 17 años. El primer participante es la representante de Colonia Campana, David García, 17 años. David García, representante de Colonia Campana. El llamado para la representante de Barrio El Centro, Débora Bardales. El primer participante es la representante de Colonia Campana, David García, 17 años. Débora Bardales. Cuenta con 17 años. Bachiller en Ciencias y Letras. A Débora le gusta escuchar música y le encanta el baile. Todos los ritmos. Débora Bardales. Débora Bardales. El jurado calificador toma detalles como la elegancia y la personalidad. People fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of my heart. Débora Bardales. En su presentación en traje de noche. Llamamos a la representante de Barrio San Martín. Aveline Hueso. Aveline Hueso. Cuenta con 18 años de edad. Estudia licenciatura en mercadotecnia. Le gusta tocar la guitarra. Cantar junto a su familia. Y lo que más aprecia es poder fortalecer los lazos entre ellos. Aveline Hueso. Aveline Hueso. Aveline Hueso del Reciclato. Para todos los regalos de San Martín. y quién va a ver el impuesto y barrio san martín llamamos a la representante del instituto y merecer jenny pere escalante jenny pere escalante cuenta con 17 años de edad estudia bachillerato en técnico en computación le gusta cocinar entre los pasatiempos y los hobbies descubrir el inventar nuevas recetas también hace mucho ejercicio corre todas las mañanas para iniciar la jornada del colegio con mucha energía jenny pere escalante y y y y y y Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh, darling, place your hand on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love Jennifer Escalante, Instituto Ebeneser And we found love right where we are And we found love right where we are Y nos preparamos para recibir a la representante del Instituto Franklin Delano Roosevelt Soad Peralta Soad Alvarez Peralta Cuenta con 17 años de edad Estudia educación comercial Le gusta escuchar música, la tecnología Y sus avances además de escuchar a los más adultos Y aprender de sus experiencias Soad Peralta Extraordinary 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 Eso es lo que quieres de mí, eso es lo que quieres de mí, extraordinario, extraordinario. Eso es lo que quieres de mí, eso es lo que quieres de mí, extraordinario. Isoar Peralta hace su presentación en traje de noche, representando al Instituto Franklin Delano Rusten. Nos preparamos para recibir a nuestra siguiente participante. Ella representa a Base Naval, Sherry Fabilla. And I don't care what we do, everything feels good with you, It's true, you make it all and every day, Sheryl Padilla. Extraordinary, extraordinary, that's what you want to me, that's what you want to me. Extraordinary, extraordinary, that's what you want to me, that's what you want to me. Sheryl, cuenta con 18 años de edad. Ella estudia ingeniería en biomédica, le encanta practicar el voleibol, por la disciplina física que este deporte exige. Sheryl Padilla, ando un diseño del diseñador Pedro Alarcón, Representante de base naval Serving Fabilla, representante de base naval Nos preparamos para recibir a la siguiente concursante Y es la representante del Instituto Modelo Heidi Muñoz Heidi Muñoz Cuenta con 17 años de edad Estudia bachillerato en ciencias y letras Dentro de sus pasatiempos Le gusta crear amistades El trabajo social Y apoyar a los niños Porque sabe que son el futuro del puerto Y también el futuro de Honduras Ella es Heidi Muñoz Muñoz Su pasarela en traje de noche De Heidi Muñoz Instituto Modelo Llamamos a la representante de Colonia La Gran Villa Darlene Mejía Darlene Mejía Cuenta con 17 años de edad Estudia técnico en computación Le gusta leer libros Sobre biografías De personajes De personajes que han dejado huella en el mundo Ella es Darlene Mejía Representante de La Gran Villa Darlene Mejía Darlene Mejía Representante de La Gran Villa Nuestra siguiente participante Es la representante de UTH Dominic Acosta Dominic Acosta Estudia Licenciatura en Mercadeo Entre sus pasatiempos Está que le apasionan los deportes Sin importar la disciplina Por la satisfacción de entrenar En busca de un objetivo Dominic Acosta Con 17 años de edad Ella estudia Licenciatura en Mercadeo ¡Suscríbete! 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 Dominic Acosta Y con Dominic Acosta terminamos nuestra pasarela en Trajo de Noche Muchas gracias a nuestra representante de UPH Fuerte el aplauso